Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo Las galaxias circunvecinas que a diario se reportan en nuestras redes Así como todo extraterrestre amigo y fan del programa Antes de comenzar con el análisis del panorama Un comentario Entre los hallazgos que sigo disfrutando En mis escasos cuatro meses centroamericanos ticos Otra experiencia mágica Ha sido descubrir que aquí me tratan como un local Pero no la gente sino también la comida Me siento tan lugareño cuando al igual que los aldeanos Como algo en la calle y mi estómago me lo recuerda durante dos o tres días Que siento como que ya soy uno de ustedes Y eso me regala horas Me regala días de azueto De descanso Porque como me tengo que quedar en casa Muy cerca del baño No trabajo No salgo Y no como Que es algo muy de moda En todo el mundo Además siempre se aprende Soy una persona de digestión aleatoria ¿Verdad? Hoy sí Mañana no Dos días de pausa O como ahora Total liquidez Perdonen el tema Pero esto también hay que hablarlo Y aquel que no haga eso O carezca del debido sistema Para cumplir esa función Bueno Que simplemente apague el televisor O mejor que se cambie de canal Porque aquí estamos hablando de eso Pero en otros Se lo están haciendo Permanentemente en su pantalla Con sus temas Y sus invitados de lujo Díganme esos que vienen a contar en cámara Que son los padres De los dos últimos hijos de su suegra Y que ella no los denuncia Porque su marido Es decir el suegro Está preñado de su propia hija ¿No han visto esos programas? Esto es una belleza Lo que yo estoy hablando Es poesía ¡Qué pasa! Eso no es comentarla Eso sí es ponerla Creo que estoy haciendo algo Siento ¡Ahí viene el desgraciado! ¡Pausa! Carmix en Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De su vehículo No le digo más Ya sabe que ahí está todo Solamente está La mecánica en general Para autos Y para 4x4 El cambio de aceite y filtro La entonación El servicio de escáner Mecánica preventiva Rectificado de discos De frenos Suspensión Tren delantero Detail y pulimento Todo Todo además Para su aire acondicionado Recuerde visitarlos Carmix En la calle 14 De río abajo A 100 metros De la vía España El teléfono es 6671 2563 ARK Arc 2 El búnker nuclear Construido con buses escolares En la tranquila aldea canadiense De Hornex Miles A 100 kilómetros 100 kilómetros al norte de Toronto Se encuentra la granja de 5 hectáreas De Bruse Y Gine Beach En la superficie, la tierra parece una propiedad rural típica, pero enterrado en lo más profundo de esos verdes campos se encuentra el mayor refugio nuclear privado en América del Norte, el ARK2. El famoso refugio mide unos asombrosos 900 metros cuadrados, está compuesto, es una manzana completa, está compuesto, es que yo también me volteé sin darme cuenta, está compuesto principalmente de 42 viejos autobuses, para la gente en esa cabina que odia a lo viejo, 42 viejos autobuses escolares envueltos de, en concreto, lo que debe estar cansado de viejo, y enterrados a 4 metros bajo el suelo. El ARK2 fue diseñado para acomodar a 500 personas durante varios meses, está equipado con todo lo que pueda necesitarse para sobrevivir, desde gigantescos suministros de alimentos, un pozo privado, plomería completa, generadores de combustible, hasta la silla de un dentista e incluso una guardería. Bruce Beach, de 83 años, comenzó el proyecto en 1980 durante el apogeo de la Guerra Fría y la construcción se completó en 1982. El hombre vivía en Chicago, trabajaba como ingeniero electrónico de la década de los 60. Cuando la Guerra Fría comenzó a escalar y el miedo a las armas nucleares estaba llegando a un punto crítico, decidió mudarse a la zona rural de Canadá y en 1970, considerándolo más seguro que cualquier área urbana, en el caso de una guerra nuclear, se instaló en Hornings Miles y fue allí donde conoció a su futura esposa Jane de 90. Su familia poseía el terreno donde construiría su arca. A pesar de estar preparado para eso por más de 30 años, afortunadamente la guerra nuclear aún no ha sucedido. Una consecuencia de esto es que la tecnología avanzó mucho desde que Beach completó su gigantesco bunker. Por ejemplo, los monitores de seguridad del repudio son de computadoras Commodore 64 y los teléfonos son de disco. Están colectados a líneas fijas en funcionamiento, sin mencionar que ha tenido que tirar toneladas de comida a lo largo de los años. Una pregunta que se me fue así al vuelo. La conoció a ella de 90. O sea, ella es 10 años mayor que él. El tipo de él no es tonto. Ahí le va a quedar más comida para él en el búnker en un momentico, dentro de nada. En el primer estallido se queda y con el terreno, que era de la familia de ella. ¡Ja! ¡Ja! Con razón. Todos los hijos de ese hombre son así. Son of a bitch. Crean una máquina de alucinación que permite experimentar los efectos de estupefacientes. Investigadores del Centro Sackler para la Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, realizaron un estudio y crearon una experiencia de realidad virtual llamada Máquina de Alucinación, tenía que ser inglesa, que imita los efectos de las drogas alucinógenas. La tecnología empleada para el estudio es el sistema de redes neuronales Deep Dream de Google, que busca patrones y características en las imágenes para alterar la realidad, utilizando realidad virtual e inteligencia artificial. El video del estudio muestra una zona de la Universidad de Sussex, por la que pasean personas en la que proliferan cabezas de perros por todas partes. Los investigadores aseguran desconocer el porqué de este efecto y explican que el algoritmo no hay elefante rosado. Parece haber mezclado una docena de razas de perros al azar. Serán los perros de al azar el espía. Para llevar a cabo el estudio, Anil Seth, codirector del Centro Sackler y su equipo, mostraron el video a 12 voluntarios que dijeron experimentar alucinaciones visuales similares a las provocadas por la psicosidina, perdón, silocidina, el ingrediente activo de los hongos mágicos, dado que los alucinógenos alteran la composición química del cerebro y pueden causar efectos secundarios. La máquina de la alucinación se considera una alternativa más segura. Los investigadores subrayan que esta tecnología todavía se encuentra en su etapa de desarrollo, si bien podría convertirse en un trampolín para futuros estudios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué quiere estudiar? ¿Quién quiere estudiar la sensación de los alucinógenos? ¡Ay, verdad, los políticos! O sea, vean este video para que ustedes vean cómo piensa un político. Esa es una alucinación, Walt Disney. El que hizo eso no ha tenido una alucinación. Pero, ¿qué te pasa? Por favor, por favor. ¡Cóctel! ¡Vocktail! ¡Vocktail! Se llama el vaso de cóctel que transforma el agua en la bebida que quieras. Si tienes problemas para encontrar el cóctel adecuado para tu gusto, tal vez boctel sea lo que necesitas. Se trata de un vaso de cóctel de alta tecnología que se basa en la estimulación sensorial para engañar a tus sentidos y hacerte pensar que el agua corriente que estás tomando es lo más increíble que probaste en la vida. La copa Vocktail técnicamente permite convertir el agua en vino o en casi cualquier otra bebida imaginable. Realiza este milagro mesiánico a través de la estimulación multisensorial, básicamente engañando a tus ojos, nariz y papilas gustativas. Es como un amante, para que sientas que estás consumiendo algo completamente diferente. La revolución o la revolucionaria copa, siempre tengo problemas con esa palabrita, la revolucionaria copa viene equipada con luces LED que permiten cambiar el color de la bebida, finos electrodos en el borde del vaso que estimulan la lengua para que deguste el líquido como salado, dulce o ácido y tres microbombas de aire equipadas con cartuchos de sabor que se activan cuando una persona toma sorbos del vaso, engañando a su nariz para que detecte una variedad mucho mayor de sutiles sabores. Vocktail fue desarrollada por Nimesha Ranasinghe, investigador de la Universidad Nacional de Singapur y recientemente se exhibió en la Computing Machinery Multimedia Conference en Mountain View, California. El Vocktail Glass viene con alguna aplicación complementaria para teléfonos que permite cambiar rápidamente el color de la bebida, así como los microamperios liberados para los electrodos, para alterar cómo la lengua percibe la bebida, 180 microamperios para un sabor agrio, 40 microamperios y un sabor salado y 80 microamperios y un sabor amargo. Yo creo que voy a repetir toda la noticia porque yo no entendí nada. Pues enséñamela a mí que por estar haciendo el programa no la vi. ¿Cómo que es esta? Ah. Ok, o sea, no la que está en el teléfono, la que está ahí. Pero mijito, ¿estás pagando por hora la vaina? Ajá. Ok, esa es la copa. Claro, eso te iba a decir, tiene un app. Tiene un app. Así me pasó. Voy a un tipo que lo que tiene son cinco sabores de arepa y me dice, me la tienes que pedir por el app. Digo, hermano, ¿estamos tú y yo solos aquí? No, pero tiene que bajar el app porque es política de la empresa. La empresa es montada en un hediondo camión ahí. Digo, bueno, yo te la voy a pedir por el app. Pero entonces, mándamelo, el menú, mándamelo a mi web. Ay, ¿cómo se llama su web? www.tubuenamadre.com Sábado 2 de diciembre, en la Florida, o sea, en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, en la calle 8 de Coral Gables, estaremos haciendo la cátedra de humor. ¿Están bien? Pórtate bien y te llevo. 305-443-1009 es el teléfono para reservar o entre en la página web www.teatrotrail.com. Ya regresamos. Ahora hablemos de Paradescarbental, porque Costa Rica tiene esos paisajes exóticos, esas playas exuberantes, esos bosques, pero, ¿cómo hace usted cuando viene para acá y se quiere comunicar con nosotros? Nada más y nada menos que llamándonos. Tenemos un WhatsApp para que desde cualquier parte del mundo usted marca el 506-8390-5959, se comunica con nosotros. Entre a ver nuestras bellezas en Facebook, en arroba Paradescarbental.cr y entre también en nuestra página web www.paradiescarbental.com. Explore Costa Rica con los vehículos más indicados para cada paseo y los mejores precios. Recuerde, Paradescarbental. Y si usted está acá, entonces visítenos. Estamos ahí a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en Oficentro Plaza Aeropuerto, en el local 68. Paradescarbental. Bueno, amigos, para continuar tenemos una nota terrible para todos aquellos que tienen como amistad un elefante y es que un elefante mató a un hombre que intentó tomarle una foto. Un elefante aplastó hasta matarlo a un hombre que salió de su vehículo en una carretera al norte de la localidad de Bengala, en India, para fotografiar de cerca sus colmillos. No habría quien bengala al hombre, claro, pero les voy a decir algo. Hay que ser bien bolsa para bajarse del carro y acercársele al colmillo del elefante a tomarle una foto. A menos que el tipo fuera un coleccionista de cuernos, pero que a que no le echa bola un toro. La tragedia ocurrió el pasado 23 de noviembre en la zona forestal de Lataguri, en el distrito de Jalpaiguri. El elefante había detenido el tráfico atravesando la carretera. Ellos pasan porque ellos son de ahí. Usted no es usted el que viene a molestar con su carro y su tristeo y su camarita y su pastillo. Estaba paseando por su casa. Entonces el hombre se identificó a quien se identificó como Sadik Rahman. A lo mejor hasta el elefante se dio cuenta que era medio Sadik de 40 años que se desempeñaba como guardia perdón, guardia de seguridad de un banco. Bueno, el hombre sabía poco de seguridad. Él iba caminando al trabajo, se topó con el elefante y se le ocurrió bajarse del coche. ¡Ay, mira un elefante! Yo le voy a retratar el colmillo, pero de cerquita. Testigos observaron como el elefante ensartó al hombre, lo puso en órbita a Rahman y unos 15 minutos después el paquidermo desapareció en el bosque. ¿Me entienden? Claro, primero se cercioró de abrirle al hombre la cámara para que se le velara el rollo. Este otro se parece a una productora que yo conozco que pegó su mano al piso para protestar por su despido. Este hombre está protestando por lo que según él fue un despido injusto del gigante petrolero Chevron, Malaysia, Limited. Y entonces el hombre no se le ocurrió una cosa más brillante que pegar su mano en el piso de la sede central. Batsilaj Abdul Hamid trabajó como operador de la estación de servicio de Caltex durante los últimos 17 años en dos sedes Kiranahaya y Kampung Subgan Selangor Ella me lo hace siempre ella me lo hace siempre hasta que en mayo pasado recibió un aviso inesperado ordenándole abandonar ambas ubicaciones en 30 días o sea se tuvo que ir fíjense no es que se fuera de donde estaba se tuvo que ir de Kelanahaya y de Kampung Subman Selangor de las dos localidades la carta decía que el despido se debió a cargos impagos descritos en una circular sobre la implementación del autoservicio en la gasolina Hamid intentó oponerse a su despido injustificado a través de los canales oficiales pero nunca recibió una respuesta de la compañía el 29 de noviembre se fue a la sede de Caltex en Kuala Lumpur eso es Kuala Lumpur en un intento por reunirse con funcionarios pero lo ignoraron nuevamente lo ignoraron entonces fue cuando el hombre decidió tomar la drástica medida de pegar su mano al piso el operador Fazilaj Abdul Hamid apareció a las 11 de la mañana para reunirse con la alta gerencia de la compañía pero hasta las 3 y 30 de la tarde ni un solo representante se reunió con él hasta hoy después de 175 días desde la fecha del telegrama de despido no ha recibido respuesta pero mi ahí está pegado ahí está pegado y me tienen que pagar porque estoy viniendo dice esta curita si te fijas está en otro dedo que también te lo puedo enseñar porque es este si fuera este no te lo puedo enseñar a grandes males grandes remedios recuerde seguimos con la risa seguimos con la cátedra del humor venga a pasarla bien con nosotros aquí en Costa Rica este jueves 30 de noviembre vamos a estar en el restaurante Gaudí eso es ahí detrás del más por menos de Santa Ana llámenos reserve ahorita mismo usted llama y lo atienden en el 6154-7409 también está el 4034-7438 pero yo el que me sé de memoria es el 6154 6154-7409 no me pelé nada perdón ah también 506 por si usted va a venir a verme desde cualquier parte de Centroamérica que viajan mucho a verme si viene a Jambin de Kuala Lumpur o de allá de donde él trabajaba el Sastaj del Amdalaj ahí estamos esperando reserve pues ahí está la otra póngamela pues ah cuál es la que no está en la pantalla si está si la acabas de poner dónde está la pantalla mija esa no es la pantalla ah Víctor que me lo pongas en la pantalla oh my god él la puso y la quitó bien tranquila ovi lo van a volver loco si es para Miami para este 2 de diciembre vamos a estar a las 9 de la noche en la sala catarsis en la calle 8 de Coral Gables en el Teatro Trail llámanos al 305 443 1009 443 1009 para comprar tu entrada o entra en teatrotrail.com ahora si quieres conocer a mi ingeniero que me va a acompañar hasta Boca Ratón en Boca Ratón nos vamos a presentar el 8 de diciembre a las 8 de la noche viernes 8 de diciembre a las 8 de la noche en el Boca Black Box ahí también puedes llamar al 561 4839 ahí falta un número 483 9036 perdón 483 9036 con el 561 del área de Boca Ratón y si no entra en www.bocablackbox.com si no te ríes es porque no quieres queridos amigos gracias muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato pero no me quiero despedir sin presentarles mis hallacas ¿ah? ay me fa uuuh siéntense con el que se iba para hacer pipí que se espere que no es terminado primero que nada quiero que sepan que vamos a comenzar clases de actuación clases de teatro clases de expresión mire cuánta gente tiene una empresa tiene 30 empleados y no le puede dirigir unas palabras no, no me ponga la otra porque yo no vendo bollas la la técnica de expresarse en público si usted es médico vendedor abogado representante lo que sea necesita pastor evangélico o pastor belga puede venir con nosotros a educarse las clases van a ser ahí está tienen que entrar un correo que se llama actorsoven arroba gmail punto com actorsoven arroba gmail punto com se informan al 6154 7409 para acá para Costa Rica y estamos ya abriendo las inscripciones para arrancar la temporada 2018 2019 para que se le quite la timidez hay gente que no puede hablar en público una fobia eso es miedo escénico entonces tiene todos los empleados de la empresa y aquel presidente que ellos lo ven como que ay mira don Alexis va a hablar bueno no 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 que parece que está hablando a la abuela italiana buenas noches tengo tengo voy a tirar voy a atreverme a dirigirles unas papas unas papas palabras oye chico edúcate vente conmigo por favor ajá y las hallacas quien nos va a hacer el pan de jamón este diciembre Derlis Díaz le di una patada a Luis todo por aquí abajo Derlis Díaz 506 7106 3234 las hallacas las pongo yo alguien tiene que traer el bollo 7106 3233234 506 para que el pan de jamón mire un pan de jamón delicioso bien llenito 12.000 12.000 colones ah que me quitó ella no si pero ella no hace dice que no quiere hacer golfeado porque es mucho trabajo bueno ya yo me había despedido así que ya 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 cd24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer usen la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a cien metros de vía españa presentó todo con orlando